La delincuencia se las ingenia para seguir vulnerando la seguridad de los ciudadanos, se dio a conocer una nueva modalidad de extorsión, piden dinero a cambio de entregar sanos, y salvos a mascotas y animales de compañía. Estadísticas proporcionadas por el Consejo Ciudadano Este nuevo modus operandi se une a las extorsiones tradicionales donde se le dice a la víctima que tienen secuestrado a un familiar, que pertenecen a algún grupo del crimen organizado, que son familiares que vienen del extranjero y tienen problemas, o son ganadores de supuestos premios. Al realizar el cotejo de números telefónicos usados para extorsionar, ubicados en la base de datos del Consejo Ciudadano que alcanza los 500.000 registros, con números utilizados en diversos fraudes a dueños de animales de compañía extraviados, se encontró coincidencia en 14 números. Los números fueron utilizados para realizar 48 extorsiones telefónicas. De igual forma, fueron usados en 28 fraudes a dueños de animales de compañía reportadas como perdidos, de acuerdo al cotejo de la base de datos. De igual forma, se encontró coincidencia con al menos 5 cuentas bancarias utilizadas para pedir los depósitos de la extorsión. La única diferencia en ambos fraudes es que en los temas de violencia grupos delictivos o amenazas de secuestro, son hombres quienes hablan, en tanto que en el caso de los animales de compañía son mujeres, pues generan mayor confianza en los dueños. Los delincuentes revisan redes sociales y datos en los carteles de animales extraviados que circulan en Facebook, en páginas dedicadas a la recuperación de animales de compañía, así como en las calles de la ciudad, para obtener información del animal y su dueño. Posteriormente, el delincuente realiza la llamada a la víctima y le dice que encontró al animal, pero que desafortunadamente tuvo que salir de la capital por cuestiones laborales, por lo que solo requieren que el dueño pague el traslado de la mascota a su ciudad de origen. Los delincuentes dan generalmente las características que el dueño pone en el anuncio, con lo cual se refuerza el argumento de que tienen al animal. El promedio de estas extorsiones es de hasta 10.000 pesos. Ya que el traslado se hace por avión a autobús, de acuerdo a la capacidad económica de la víctima, y le suman los costos para comprar la transportadora, y un colchón por si se hace por avión a autobús. ¡Suscríbete al canal!